Gabriel Porras estuvo casado con la actriz venezolana Sonia Smith desde febrero de 2008 hasta el 24 de junio de 2013. Ambos residen en Miami, Florida. El 26 de junio de 2013, Gabriel Porras y su esposa Sonia Smith anunciaron a los medios de comunicación que por decisión de mutuo acuerdo, ponían fin a su relación matrimonial. Ambos pidieron respeto y dieron las gracias a todos los que han seguido su carrera. La relación termina en buenos términos tanto personales como laborales y aclararon que no darían más detalles ni entrevistas.